Es posible que, en historia de los conflictos, especialmente en el siglo XXI, pocas decisiones militares hayan sido tan desafortunadas como la incursión ucraniana en Kursk. No solo sorprende que Ucrania esté utilizando algunas de sus mejores unidades en su sector sin relevancia estratégica, sino también que estas fuerzas podrían estar desempeñando un papel crucial en la estabilización del frente en el Donbass, donde la situación es bastante crítica. Y es que, tras meses de presión constante, las fuerzas rusas están presionando contra múltiples bastiones ucranianos a lo largo de más de 160 kilómetros del escarpado frente en la región oriental de Donex. Tal es así que, en cada uno de los dos días de la semana pasada, el ejército ucraniano informó de más de 200 enfrentamientos entre ambos bandos, la cifra más alta en muchos meses. La zona directamente al sur de Pokrovs es quizás la parte más volátil del frente en este momento, y Deep State informa que los rusos han capturado Mikolaivka, Krashtiyar y Kruk-Diyar. De allí que, Julian Ropke expresa que la situación es una locura, ya que Ucrania parece incapaz de detener el avance ruso sobre la línea del frente, la cual se ha convertido en un arco cada vez más irregular a medida que los rusos hacen retroceder a los ucranianos de cercos que reducen con poder artillero. Las tropas rusas también avanzan al sur de Selidovo, en dirección a Visnyoboye, con el objetivo de rodear las ciudades del sur y sureste, y cortar las principales rutas de comunicación. Mientras que, al sur de Sukurino, unidades de asalto rusas están librando combates por Novoselidovka e Ismailovka, y al mismo tiempo avanza en dirección a Kurahovka. También, las fuerzas rusas ya han capturado al este de Tórex, tomando el control de la mayor parte de los estritos de Zabalka y Nahalovka, después de la retirada de las formaciones ucranianas de estas zonas debido a la amenaza de cerco. Esto fue confirmado por el mando militar ucraniano, afirmando que los combates están ocurriendo, literalmente, en cada entrada de edificios. La situación cerca de Tórex ha sido difícil durante meses, desde que Rusia inició su ofensiva sobre New York, y ya se reportaban enfrentamientos en las afueras de la ciudad desde agosto. Sin embargo, en el último mes, Moscú ha intensificado su enfoque y sus ataques, avanzando hacia Tórex desde finales de septiembre, utilizando ampliamente bombas guiadas FAP, dejando a gran parte de la ciudad destruida y devastada, con la mayoría de los edificios destrozados. Y no hay que olvidar Ugledar, donde las ofensivas de Moscú en los flancos de la ciudad provocaron el colapso de las líneas ucranianas. Aunque la ciudad ya cayó hace varios días, recientes fuentes confirman que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, el general Alexander Sirsky, dio la orden de retirar las tropas de la ciudad, pero esta fue demasiado tarde. Según algunos rumores, Volodymyr Zelensky instruyó a Sirsky de mantener Ugledar al menos hasta el final de su visita a Estados Unidos, con el objetivo de evitar un revés durante la presentación pública de su plan para la victoria. Especialmente, en un momento donde desde el año pasado, Zelensky no ha tenido ningún evento internacional relevante donde haya podido presumir de logros significativos. El general Sirsky, obedeciendo ciegamente a Zelensky, mantuvo a los soldados ucranianos expuestos al fuego ruso todo el tiempo que pudo, como si su lealtad hacia las órdenes políticas fuera más importante que la vida de sus propias tropas. De hecho, The Economist lo describía como un comandante excesivamente dispuesto a sacrificar tropas y equipos, y demasiado sumiso a las demandas del ámbito político, siguiendo las instrucciones de Zelensky sin cuestionarlas. Sirsky tiene, además, un historial de mando que deja mucho que desear. Sus propios soldados lo apodan el carnicero de Bakhmut, porque desconfían de él profundamente. Durante su liderazgo, Artyomox se perdió ante el ejército ruso, y muchos soldados murieron tratando de defender la ciudad. Allí, Zelensky decidió ignorar las advertencias tanto de sus asesores estadounidenses como de su propio estado mayor, quien durante semanas intentaron convencerlo de que la batalla era insostenible. Pero Zelensky necesitaba desesperadamente resultados tangibles para presentar en la cumbre de la OTAN en Vilna, y qué mejor personaje que Sirsky para cumplir sus caprichos. Sin embargo, Bakhmut y ahora Buledar Yadipka no han sido sus únicos fracasos. Recordemos que Sirsky también estuvo armando las tropas ucranianas durante el desastre en el cerco de Devalsevo en febrero de 2015, durante la guerra en el Donbass, donde Ucrania perdió más de 3.000 soldados y una gran cantidad de vehículos y material. En ese entonces, muchos oficiales ucranianos le atribuyeron a Sirsky las enormes pérdidas, ya que creen que si hubiese dado la hora de retirarse a tiempo, se habrían reservado recursos humanos valiosos. Así, lo que queda ahora de la autora profesional 72 brigada mecanizada en el sur de Donex, que defendió la zona durante dos años, no es más que un grupo de tropas debilitadas, carentes de personal y equipo. Esta unidad deberá ser reconstruida con reemplazos inexpertos, que entrenan con palos, sin municiones ni granadas, y que, ante el primer bombardeo, abandonan el frente sin dudarlo. Según un comandante ucraniano, los nuevos reclutas van a sus puestos una vez y si sobreviven, nunca regresan, o abandonan sus puestos, se niegan a entrar en batalla, o intentan encontrar una manera de abandonar al ejército. Tal es así que, en solo en los primeros cuatro meses del 24, los fiscales iniciaron procesos penales contra casi 19.000 soldados que abandonaron sus puestos o desertaron, según el parlamento ucraniano. Y no solo es eso, puesto que junto a las órdenes de morir innecesariamente en el acto, de las que desgraciadamente la historia militar es muy rica, hay que considerar también las iniciativas suicidas, emprendidas a expensas de los soldados, para satisfacer objetivos políticos miopes, como a la incursión de Kurz. La expectativa de Kurz era aliviar la presión sobre las defiendas ucranianas, como el propio presidente Zelensky admitió en una entrevista con CNN. Sin embargo, esto no ocurrió. De hecho, Oleksandr, un soldado cerca de Tórex, dijo que, quizás el enemigo se retiró de algunas otras direcciones, quizás de las reservas, pero no sentimos ningún cambio significativo aquí. Además, se esperaba que las conquistas de Kiev pudieran servir como moneda de cambio en futuras negociaciones de paz, intercambiándolas por territorio ucraniano, pero nada de esto sucederá. Como bien decía Napoleón, no interrumpas a tu enemigo mientras esté cometiendo un error, y eso es exactamente lo que los rusos están haciendo en Kurz, dejando que las fuerzas ucranianas se desgasten mientras ellos controlan cada ruta de escape. Por ejemplo, los rusos lanzaron una maniobra envolvente al norte de Lubimovka. Tres transportes blindados de personal avanzaron por la zona y lograron llegar al corazón de Zelenskyliak, donde tomaron el control y flanquearon por completo las posiciones ucranianas. Este movimiento cortó las rutas de suministro desde Darino y Nikolai Vodarino, en el camino entre Nikolai Vodarino y Gorodishnyi. Ahora, las posiciones ucranianas están completamente bajo control de fuego ruso. La carretera principal que cruza el río y abastece a Lubimovka desde el sur se ha vuelto intransitable, con el control ruso externo incluso a Darino desde el norte. Pero eso no es todo, los rusos han aprovechado este movimiento para formar pequeños cercos, donde aniquilan las fuerzas ucranianas con fuego cortillero, algo que también sucede en el Donbass, donde hemos visto allá cuatro escalderos, Tórex, Kuracobo, Ugledar y Selidobe. Han establecido control de fuego sobre la carretera Aptodoroga-Rich-Korsnevo-Suchsa, y todo lo que intenta rescindar por allí se convierte en chatarra, y ahora este camino parece un cementerio de vehículos de la OTAN, Strikers, Challengers, Avrans y Bradley, destruidos y ardiendo. Con el control de fuego ruso sobre la ruta de suministro, las posiciones ucranianas quedan al borde de la retirada, enfrentándose a la realidad de que estos cercos se estrechen cada vez más, y si no logran escapar, podrían ver cómo estos asentamientos son reconquistados uno a uno por los rusos. También se ha informado que el poblado de Cherkaskoy está siendo ferozmente disputado por ambos ejércitos. Los ataques rusos, cuidadosamente coordinados desde varias direcciones, buscan comprometer las posiciones ucranianas en los campos abiertos, donde son especialmente vulnerables a la artillería pesada, más aún en plena temporada de lluvias. Con el pronóstico de lluvias continuas desde el domingo hasta el miércoles, los campos abiertos se volverán prácticamente intransitables, transformándose en un barrizal que dificultará enormemente el movimiento de tropas y equipos. Esta situación complica particularmente las operaciones ucranianas en lugares claves como Cherkaskoy y en la carretera R-200, vital para el control logístico de la zona. Además, los recientes avances ucranianos han creado una peligrosa saliente en territorio ruso. Esta proyección del frente es un riesgo para las tropas ucranianas, ya que quedan expuestas a ataques por tres flancos, lo que podría resultar en un cerco. Una posición así es extremadamente vulnerable, sobre todo cuando el terreno no permite maniobras rápidas. Las condiciones climáticas y la falsedad de movilidad adecuada podrían significar que esta ofensiva termina atrapada en un punto crítico, convirtiéndose en un blanco fácil para la artillería y las fuerzas rusas que se fortalecen en sus posiciones. En todo el frente, Ucrania sigue el mismo guión que en Adipka y los alrededores de Artimoks, una retirada que no es planificada, sino postergada hasta que la batalla esté prácticamente perdida, y las tropas corren un serio riesgo de quedar aisladas. La excusa de salvar las vidas de los soldados que Zelensky tanto defiende, disfraza las bajas que ya se han producido. Una y otra vez, la prioridad de Ucrania, como Zelensky ha admitido públicamente, ha sido infligir bajas a la Federación Rusa. Esto ha llevado a las tropas ucranianas a permanecer en las ciudades hasta el último momento, esperando infligir el mayor daño posible, incluso cuando la retirada de lo que queda de la guarnición se vuelva apenas viable. En estos casos, la derrota estaba sellada mucho antes de que, en el último instante, Ucrania diera la orden retirada, evitando así la imagen de una rendición o la captura masiva de soldados. Esta estrategia se ha implementado cada cosa una destrucción prolongada, y lo más preocupante, es el descubrir hacia la pequeña pero presente población civil, que no pudo o no quise abandonar sus hogares. Muchos de ellos esperaban al llegar a las tropas rusas, como se ha visto en Bulegar, donde se encontraron a 100 civiles que describieron tácticas del ejército ucraniano que los ponían en riesgo. No es algo nuevo, pues, Amnistiente Nacional ya había señalado previamente estas prácticas. Pero volviendo a las operaciones en Kurs, los rusos no están dejando que el invierno o el mal tiempo los detenga. Sus operaciones ofensivas siguen en marcha, y su estrategia no depende del clima, sino de su capacidad para mantener un flujo constante de artillería en combate a largo plazo. Actualmente, se estima que Rusia está produciendo alrededor de 4 millones de proyectiles de artillería al año, y además está importando otros 3 millones desde Corea del Norte. Esto les da un total de 7 millones de proyectiles al año y más de 500 mil al mes, si consideramos que los rusos están utilizando entre 15 mil y 20 mil proyectiles diarios como mínimo. Tienen su visión de artillería para sostener esta cantidad entre todo el año sin problemas, incluso con el último ataque a Toropetsk y Feodosia. Por otro lado, los principales esfuerzos para abastecer la artillería ucrania han enfrentado múltiples problemas, y ni siquiera alcanzarán los 500 mil proyectiles prometidos para fin de año. Eso significa que Ucrania cuenta con apenas una catorceava parte de los doministros que maneja Rusia. Incluso si los países occidentales logran reunir 500 mil proyectiles más, eso representaría solo una séptima parte de lo que los rusos ya tienen a su disposición. A finales del verano, un saludo ucraniano llamado Román comentó sobre esta aplastante desventaja, señalando que los rusos disponen de una abrumadora superioridad de 10 a 1 en sistema de artillería. ¿Cómo puede uno de nuestros sistemas de artillería competir contra 10 de los suyos? Se preguntaba, destacando la imposibilidad de hacer frente a semejante disparidad. La enorme desventaja de Ucrania en términos de suministros de artillería y tropas frente a Rusia hace casi imposible que pueda infligir más bajas a su adversario. Eso es especialmente crítico si consideramos que aproximadamente el 80% de las bajas en el conflicto son causadas por la artillería, un componente central en la doctrina militar rusa. Sin embargo, en el caso de Ucrania, la disponibilidad limitada de recursos significa que no pueden sostener un esfuerzo de este tipo a la misma escala que Rusia, por lo que pierde la capacidad de igualar o aumentar las bajas infligidas a Rusia. Tal es así que el Instituto Kiel ha dicho que la guerra en Ucrania es una guerra de desgaste industrial, donde la victoria se determina por la generación y el mantenimiento de fuerzas, y por lo tanto, por las tasas de producción. Después de meses de desempeño deficiente en 2022, el Kremlin se comprometió plenamente a perseguir la guerra de manera sistemática en ese otoño, aumentando la producción y por ende, la generación y el sostenimiento de fuerzas. Más allá de la guerra, el aumento de producción rusa de 2022 se traducirá en un ejército ruso posterior a la guerra más grande, mejor equipado y con más experiencia. En general, Ucrania no tendrá ningún respiro, y según cuenta The New York Times, en un lugar cercano al frente donde se atienden a los soldados heridos, la afluencia constante de heridos atestimó de la intensidad de la lucha. En solo 24 horas, pequeños equipos de médicos atendieron a más de 70 soldados, y la sargenta Valeria, una médica de combate de 23 años, enumeró una lista de las lesiones traumáticas que han sufrido los heridos, incluidas graves heridas en la cabeza y quemaduras que cubren más del 20% de sus cuerpos, especialmente causadas por fuego artillero. Mientras los combatientes con los ojos vidriosos se desplomaban contra una pared escuchando los gritos de un saludo herido en un combate de debulidad, ella dijo que, en el sombrío cálculo de su vocación, los gritos eran una señal positiva, ya que el paciente está respirando.